Bienvenidos equipo una vez más a este tu canal favorito en Manta Miria. Estamos aquí en Ponce, Puerto Rico para comenzar la serie del béisbol invernal profesional. Aquí en este tu canal favorito en Manta Miria vamos a visitar todos los estadios de la liga invernal. Y este es el primero en Ponce, Puerto Rico. Les doy las gracias a mi compañera Adriel, mi fiel acompañante de los videos de Manta Miria porque siempre me dice que sí y ya estoy bien emocionado. Lo que me resta decirles es que me acompañen adentro del estadio porque ya vamos a entrar y vamos a comenzar esta super serie de la liga invernal. Manta mirándole la vuelta a la isla, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Ok equipo, por lo que estoy viendo, las taquillas aquí en Ponce están las sillas caras que están a 20 dólares, están las sillas medianas a 12 y las sillas baratas a 8. Adriel, ¿qué vamos a hacer? Porque yo de verdad hace tiempo que no trabajo, solo estoy pelado. ¿Nos vamos a ir con la silla barata o nos vamos con la mediana o con la cara? Tú me dices. Vámonos con las económicas por lo menos hoy en la noche. ¿Nos vamos a ir con la barata? Sí, por lo menos por hoy. Ok, pues vámonos con la barata. Son 8 pesos, vamos arriba, vamos a pagarla. Suscríbanse a este, tu canal favorito en Manta Mía, si quieres ver todos los estadios de la liga invernal. Porque este año vamos a visitar todos los estadios de la isla y este es el primero de 5, de 6. Son como 6. Son 6. Vamos para allá. Ok equipo, estas son las taquillas. Para el día de hoy, básicamente compramos las taquillas baratas. Pero estas son las taquillas, compramos las taquillas baratas. 8 dólares. La entrada, la máscara costaba 20. Pero vamos a ver la silla, vamos a verlo todo, vamos a ver si tienen mercancía, vamos a ver si tienen comida. Vamos a entrar, vamos a verlo, vamos a ver cómo es esto. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. A mi amor general es por allá. Oh. Por el puertoncito de acá. Ok. Nos acaban de votar porque no pagamos la taquilla cara. Eso es así. No, no es la fila barata. Si es más temprano coge la más cara porque mientras más temprano mejor asiento coge. Ok equipo, acabo de entrar al estadio y lo primero que vi, literalmente lo primero que vi son la mercancía. Por lo tanto, puedo ver que hay unas jerseys, puedo ver que hay gorras, hay jackets. Comidita, popcorn, dulce. Algo que me agrada muchísimo. Tienen televisores LED. O sea, televisores plasma aquí. Con el programa de MLB. Ay, el arbolito de navidad. Estamos en temporada de navidad. Y el arbolito me encanta. O sea, esto es un detalle súper chulo. 100 de 100 en el arbolito de navidad. Generalmente tienen el juego. Está en la primera entrada, parte baja. Primera entrada, parte baja. Hoy vamos a estar viendo el equipo de RA12 que es el equipo de Roberto Alomar. Roberto Alomar contra los Leones de Ponce. Aquí tenemos la tienda principal de las frituras. So, tienen frituras, tienen cerveza y tragos. Yo no los promociono. Yo no promociono los tragos ni la cerveza. Pero los tienen. Para los gustos de los colores. Para los gustos de los colores. Adriel, vamos a entrar. Quiero ver el estadio. Vamos a entrar, vamos a entrar. Necesito ver el estadio. Necesito ver cómo es esto. Fresco aire de terreno de juego. Qué hermoso. De primera instancia, lo primero que vi, que me doy cuenta de aquí es la hermosa pantalla. Tiene una hermosa pantalla. Eso me encanta. La iluminación, 100 de 100. Me encanta la iluminación. Y como puedes ver, mi amigo Adriel, el terreno de juego es artificial. Es grama y tierra artificial. Podemos ver súper bien el juego de todos los ángulos. Por lo tanto, esto me encanta muchísimo. Definitivo, 100 de 100 en cuestión de los asientos. Entonces, estamos ahora mismo viendo el juego entre R-12. El equipo de Roberto Alomar. Contra Lone de Ponce, 3-0. Y para los que no sepan, fun fact, Roberto Alomar fue el ex de Maripilli también. Pero nada, aquí estamos ahí disfrutando el juego. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprar frituras. Vamos a comprar frituras. También vamos a dar una vuelta por ahí porque el juego va... A las millas. A las millas. Pero también tenemos hambre. Estoy ahí, al ladito de los peloteros, aquí. Normal. Me encanta este landscape en Ponce. Me encanta. Estamos súper cerca de los peloteros. Permítate, te pregunto. ¿Esto es así sin paco? ¡Uah! ¡El nene! Ok equipo, estamos aquí en la escultura, podemos decir, el monumento de Francisco Paquito Montaner. Y Paquito Montaner no fue un pelotero de grandes ligas, pero sí fue un pelotero sumamente importante en la historia de Ponce, ya que fue el primer pelotero, literalmente en la liga profesional, en lanzar un no-hitter. Un no-hitter y lanzador no era su posición principal, también él era campo corto, él era campo corto y actualmente es parte de los inmortales en la historia del béisbol puertorriqueño. Es parte del salón de la fama del béisbol puertorriqueño y lleva con su nombre el estadio de béisbol profesional Paquito Montaner. Ok equipo, como pueden ver, esto es literalmente grama artificial. Es grama artificial. ¡Oh! ¡La sacó! ¡La sacó! ¡Oh! Equipo, una de las cosas que más me gusta de este estadio es la pantalla. Definitivo, esta pantalla está hermosa. Estamos aquí literalmente en primera fila, detrás del home plate. ¿Qué te parece? Me parece que tenemos una vista muy buena, muy amplia de todo. Ahorita hubo como casi dos horas, pero terminaron en out. De verdad que estoy súper impresionado con este estadio de Ponce. Pero cuando llegué, sinceramente me sentí súper impresionado. Yo diría que las luces me encantaron. Las luces... Autograbe. Las luces me encantaron y especialmente que la grama es en artificial, ¿verdad? Artificial, sí. ¿Tú nunca habías visto eso artificial? Ok, y literalmente por poco presenciamos una pelea. Un jugador de Ponce dio un palo bien lejos y como que se la perrió un poquito y el lanzador de R-A-12 se sintió un poquito ofendido y hubo un back and forth. Hubo como... Hubo una pequeña interacción ahí. Que estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo... Pues en el fronteo normal. A veces que uno ve en los juegos. ¿Y qué te parece a ti? ¿Te gusta el estadio? ¿Te gusta el ambiente? ¿Qué te parece Ponce? Pues... El estadio me encanta muchísimo más grande que el de San Sebastián. Tú habías dicho ahorita que hayan como aproximadamente 16.000 asientos más o menos. 16.000 asientos. Que es un montón, un montón, un montón. Cabe el colegio completo, ¿verdad? Bueno, no, no sé decirte, pero cabe una buena parte de ahí, diría. Pero a mí personalmente el pueblo de Ponce me encantó. Me encanta el pueblo de Ponce. Las personas han sido súper chulas con nosotros. Súper amables. Francisco del Valle, mi hermano. Lo conocí por Twitter. Por Twitter, porque es bien popular en Twitter. A ver qué hace Francisco. Si no me equivoco, estaba en la organización de los ángeles. Los ángeles. ¡No le hagas pinches! ¡No le hagas pinches! ¡Oh! 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 ¡La sacó! ¡La sacó! ¡Ah! Ok equipo, ahora estamos aquí en el bullpen de RA12. Esperando que me tiren una bola. Porque yo quiero salir del parque con una bola, sí o sí. Y si los muchachos de RA12 se bregan, van a tener un lugar especial en mi corazón. Pero me encanta ver el bullpen. Ellos tiran súper duro, mano. De que se nota que es pro, pro. Gracias, muchas gracias. Y algo que les quiero mencionar es que les quiero dar las gracias personalmente a los muchachos de Ponce. Porque no tan solo me han tratado de una forma espectacular aquí en el Estadio Pacheco Montaner de Ponce. Pero cuando estaba caminando, normal, unos muchachos me detuvieron. Y me dijeron como que, Manta Media y yo, no puede ser que me conocen. Y me saludaron y básicamente me dieron las gracias por el buen contenido. Y que estoy teniendo alcance, que ya llegué al sur. Por lo tanto, muchas gracias a mis amistades de Ponce. A esos muchachos que me pararon y me saludaron. De verdad que significa el mundo para mí. Que interacciones como esas sucedan y ocurran. Eso es gracias a ustedes que comparten los videos. Que siguen viendo los videos, le dan like, comentan. Todo eso me llena de mucha alegría, de verdad. Se les doy las gracias. Amistades de Ponce. Let's go. Equipo, pues estamos saliendo del hermoso Ponce. Del hermoso partido que acabamos de ver hoy. Que acabamos de presenciar. Fueron los Leones de Ponce con RA12. Y sinceramente me encantó la experiencia aquí. En el día de hoy, en el Estadio Paquito Montaner. Definitivamente superó mis expectativas. Fue muchísimo más de lo que yo pensé. Me encontré con fanáticos del canal. La comida estaba riquísima. Los asientos super cómodos, divinos. Las personas de Ponce fueron super divinas. Me encantaron las personas de Ponce. Definitivo, una fanaticada bien cariñosa. Bien acogedora. Me sonreían en todo momento. Sinceramente, yo estoy encantado con el día de hoy. Le doy las gracias a Ponce nuevamente. Los Leones de Ponce perdieron el partido de hoy. 8 a 1 o 8 a 2 fue. ¿Cuánto fue que se acabó? Se acabó 8 a 1 contra RA12. Comenzar esta serie de la Liga Invernal aquí, en este, tu canal favorito en Manta Media. Por lo tanto, les pido que se suscriban. Que le den like. Que lo comenten. Que le den share. Aprecio muchísimo su apoyo. Y miren, nos vemos en la próxima. Que no sé a qué pueblo iremos. Si sería Santurce, si sería Caguas, si sería Mayagüez. Ustedes deciden. ¿Quién fue A? Fue el ex de Maripili. Uno de los exes de Maripili. Maripili. Mira, mira. Y algo que sí quiero mencionarles es que le doy las gracias a los muchachos de Ponce. Que básicamente yo estaba caminando por el área. Carrera. Maripili. Hola. Gracias por ver el video.